¿Por qué te vas? ¿Te estás volviendo loco o ya te dio Alzheimer o qué? No, no, fíjate que no. De ahora en adelante lo que menos me va a fallar será la memoria. Sé que me mentiste sobre mi hija, Lucha, y eso jamás se me va a olvidar. ¿Pero de qué me estás hablando? Yo no te entiendo nada. Sabías perfectamente que durante todos estos años Lucha estuvo en la cárcel y jamás me dijiste nada.